Después de que Denji haya vencido al demonio murciélago y de rescatar a Power, Power le pregunta por qué le salvó. Denji le dijo que era porque tenía que tocar sus senos, y Power le dice qué razón más estúpida. En eso el brazo de Denji se sale, y se lo come un demonio todo raro. Este demonio todo raro le dice que era la pareja del demonio murciélago, y le dice que como le cayó bien lo dejará con vida, pero no a las demás personas que están por allí. Denji no lo va a permitir, pero tampoco puede transformarse en el pie motosierra porque le falta sangre. Así que procede a correr mientras este demonio lo ataca. Denji le atina un golpe, pero este demonio también le atina a otro. Todos empiezan a cuestionar el sueño de Denji, lo que enfurece a Denji, y tenemos una batalla muy épica. Como dije, la pelea es súper épica, pero parece que Denji va a perder, hasta que aparece Hayakawa. Y de la nada aparece una bestia que se come al demonio con el que se está enfrentando Denji. Y se preguntarán cómo Hayakawa tiene estos poderes. Pues bueno, se nos confirma que los Devil Hunters tienen contratos con demonios. Hayakawa tiene un contrato con el demonio de los zorros. Sin embargo, esto no es gratis. Y cada vez que usa estos poderes, se come una parte de Hayakawa. Hayakawa cuestiona a Denji por lo que pasó con Power. Denji le dice que no fue nada y que Power es una buena chica. Hayakawa le dice que como no hubo víctimas, se lo iba a dejar pasar. Sin embargo, desde ahora tiene que obedecerlo sin quejarse. Así que Hayakawa libera a Power. Hayakawa le reporta todo lo que pasó a Makima. Y al día siguiente, mientras Hayakawa estaba tranquilo en su casa, alguien toca la puerta. Es la mismísima Power. Makima le dice que ella va a vivir con él desde ahora, junto con Denji. Ya se imaginarán el desastre que es. Power le dice que es hora de que cumpla su promesa. Denji por fin va a cumplir uno de sus sueños. Y antes de que pase algo, termina el capítulo. Si te gustó este video, puedes darle like y puedes suscribirte para más contenido similar. Y nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo de Chainsong Man. Hasta la próxima, bye bye.